Seguían a través de sus propios principios y valores Me pregunto, y esto, no es concluente con lo que soy Te marco mis trayectos, no olvido mi cimiento No escondo conveniencia detrás de los buenos gastos No estoy en su contexto, ¿por qué encajar en esto? ¿Por qué juzgar al otro por no ser igual al resto? El dinero es un recurso que se ha hecho más necesario Mando la solución de pensamientos que me llevan al colapso Me aparto de los líos No pierdo mi objetivo y aprendo de los desvíos Detrás es el diamante de todo lo que aparece Que quebrar monotonía y que la esencia no se apague Mi intuición casi no falla cuando algo quiere cegarme Por tus palabras y dientes aprende a no doblegarme Recomparé con el folio, verme en nuevo en la matita De cambiar esta menzonia, acudirle que a mi vida Con esto no presiento cambio de planeta Solo quiero desahogarme porque mi lengua está inquieta Verás figas para que lo fútil no líe No tendencia no logrará que desvaríe Usó pigmento para trazar el trayecto No querer encajar, puedes llamarlo disenso Verás figas para que lo fútil no líe No tendencia no logrará que desvaríe Usó pigmento para trazar el trayecto No querer encajar, puedes llamarlo disenso Mi designio lo demarca, un matiz que no prescinde Su méndula no paga, solo aplaca no rescinde El intuito índole es virtud de rasgos inefables No conserva si te hacen aquella persona insignia No olvidar los cimientos, no diferencia de las masas No separa del montón como un callado por mordazas Mis pasiones no calcinan, son inextinguible fuego Mis gustos no se influencian y se alteran por ajeros Diletantes de las artes y los lenguajes del alma Del amar profundamente, dibujándolo en el alba El prejuicio y el destén dañan más a quien lo lanza Conseguir que no vulneres será viento para tus aspas Siempre existe algo que nos cautivio o nos atrape Asimismo existe aquello que es un conducto de escape Y usará siempre en el bullo, verse cual cosa te acade Me lleroñito atribuyo fino al último dimane Verás fijas para que lo fútil no líe Lo tendencial no logrará que desvaríe Usó pigmento para trazar el trayecto No querer encajar, puedes llamarlo disenso Verás fijas para que lo fútil no líe Lo tendencial no logrará que desvaríe Usó pigmento para trazar el trayecto No querer encajar, puedes llamarlo disenso No podrás destruir y evitarle quejar para ser felices a los demás